Paísa patatero Con efecto invernadero Ahogo de energía Hasta en comisaría Paísa patatero Con efecto invernadero Ahogo de energía Hasta en comisaría Maltratado de Kioto Reciclándote el careto No sabes a qué te espera Te haremos la bañera Con el mismo agua que hay en su tercera Esto pa'l canción, climático No me hagas la bosa con cosas de plástico Esto pa'l canción, climático Desarrollo sostenible, sostenerme a este mamón Esto pa'l canción, climático No me hagas la bosa con cosas de plástico Esto pa'l canción, climático Paísa patatero Con efecto invernadero Ahogo de energía Hasta en comisaría Hasta en comisaría Paísa patatero Con efecto invernadero Ahogo de energía Hasta en comisaría Maltratado de Kioto Maltratado de Kioto Reciclándote el careto No sabes a qué te espera Te haremos la bañera Con el mismo agua que hay en su tercera Esto pa'l canción, climático No me hagas la bosa con cosas de plástico Esto pa'l canción, climático Desarrollo sostenible, sostenerme a este mamón Esto pa'l canción, climático No me hagas la bosa con cosas de plástico Esto pa'l canción, climático